Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo vídeo. Dijo José Martí que una constitución es una ley viva y práctica que no puede constituirse con elementos ideológicos. Hoy vamos a hablar de historia y de una parte de la historia que se ha puesto de moda últimamente pero que, aunque muchos cubanos creemos saber lo que ocurrió, los detalles se han ido perdiendo en el tiempo y en este caso los detalles son muy importantes. Hoy vamos a hablar de lo que pasó exactamente con la constitución de 1940. Vamos a hablar de cómo se alteró el orden constitucional en Cuba porque todos solemos resumir que Batista dio un golpe de estado y quitó la constitución de 1940, algo que es verdad pero no es toda la verdad. Y todos los detalles que faltan son interesantes y necesarios para poder entender mejor no sólo al régimen de Batista sino también todo lo que ocurrió con la constitución de 1940. Vamos a ver entonces qué pasó con la constitución de 1940 a partir del golpe de estado de 1952. El 10 de marzo de 1952 se produjo el golpe de estado de Batista que destituyó al gobierno que había en ese momento constituido. El mandato de ese gobierno terminaba el 10 de octubre del propio año 1952. Ese mismo día, el 10 de marzo, se daba lectura a una proclama dirigida al pueblo de Cuba en la que Batista explicaba las razones por las cuales había tomado las armas para destituir al gobierno. Las razones serán la falta de garantías para la vida y hacienda de los habitantes de este país y la corrupción política y administrativa imperantes. Pujancio Batista además hizo alusión a la inminencia de un golpe de estado fraguado por el presidente saliente, es decir, el presidente Prío, con el objetivo de impedir las elecciones presidenciales que se celebrarían el primero de junio de ese mismo año. El nuevo régimen de Batista, ya en el poder, instauró una ley constitucional que regiría al país desde el día 4 de abril de 1952, quitando así la constitución de 1940. Y hasta aquí llega la versión resumida que todos solemos conocer, pero hay mucho más y es lo que vamos a ver. La ley constitucional de Batista es una de las que critica Fidel Castro en el juicio por el asalto al cuartel Moncada, el día 16 de octubre de 1953. Y vamos a hacer un paréntesis para ver las críticas que hace Fidel Castro este día en ese juicio a esta ley para que podamos entonces entenderla mejor. Fidel Castro dijo, entendemos por constitución la ley fundamental y suprema de una nación, que define su estructura política, regula el funcionamiento de los órganos del estado y pone límites a sus actividades. Ha de ser estable, duradera y más bien rígida. Los estatutos no llenan ninguno de estos requisitos. Primeramente, encierran una contradicción monstruosa, descarada y cínica en lo más esencial, que es lo referente a la integración de la república y al principio de la soberanía. El artículo 1 dice, Q es un estado independiente y soberano, organizado como república democrática. El artículo 2 dice, la soberanía reside en el pueblo y de éste dimanan todos los poderes. Pero luego viene el artículo 118 y dice, el presidente de la república será designado por el consejo de ministros. Ya no es el pueblo, ahora es el consejo de ministros. ¿Y quién elige al consejo de ministros? El artículo 120, inciso 13, corresponde al presidente nombrar y renovar libremente a los ministros sustituyéndolos en las oportunidades que procedan. ¿Quién elige a quién por fin? ¿No es éste el clásico problema del huevo y la gallina que nadie ha resuelto todavía? Aquí termina esta declaración de Fidel Castro en su juicio. Y es curioso, pero esto mismo que criticaba Fidel Castro en aquel momento sobre la ley constitucional de Batista, es lo mismo que ocurre hoy en Cuba, exactamente igual. Vamos a seguir a ver qué más decía Fidel sobre esta ley. Fidel Castro también critica la ley constitucional de 1952 en lo que se refiere a la usurpación de la soberanía popular. Y así dijo, hay en los estatutos un artículo que ha pasado bastante desapercibido, pero es el que da la clave de esta situación y del cual vamos a sacar conclusiones decisivas. Me refiero a la cláusula de reforma contenida en el artículo 257 y que dice textualmente, esta ley constitucional podrá ser reformada por el Consejo de Ministros con un quórum de las dos terceras partes de sus miembros. Aquí la burla llegó al colmo. No es sólo que hayan ejercido la soberanía para imponer al pueblo una constitución sin contar con su consentimiento y elegir un gobierno que concentre en sus manos todos los poderes, sino que por el artículo 257 hacen suyo definitivamente el atributo más esencial de la soberanía que es la facultad de reformar la ley suprema y fundamental de la nación. Aquí terminan las palabras de Fidel y es curioso también, pero esto mismo pasa hoy en Cuba. Lo hicieron modificando la constitución cuando el proyecto varela y proclamando el carácter irrevocable del socialismo en Cuba. Cuando lo hizo Batista en aquel momento era malo y hoy que pasa en Cuba está perfecto. Vamos a seguir. Otro objetivo importante de crítica por parte de Fidel fue las veces que esta ley constitucional de Batista fue modificada. La ley constitucional de Batista fue reformada en dos oportunidades. Antes de operarse hacia el tránsito de la constitución de 1940, porque si hubo un tránsito otra vez hacia la constitución de 1940 después del golpe de estado del 52, estas modificaciones a Fidel también le parecían incorrectas. Sin embargo, la ley fundamental que implantó Fidel después de 1959 fue reformada muchísimas más veces que la de Batista. Por ejemplo, cinco veces para reformar la constitución de 1940, una vez para sancionar la ley fundamental y 16 veces más para modificarla en el transcurso solo de dos años y medio. Hecho este paréntesis que nos ayuda a ubicarnos en qué cosa era la ley constitucional de Batista, vamos a volver entonces al hilo de lo que pasó con la constitución de 1940. La ley constitucional de 1952 de Batista disponía en su artículo 256 de acuerdo con la modificación que se le hiciera por decreto ley número 1133 el 30 de octubre de 1953 que la constitución de 1940, escuchen bien esto, sería restablecida a partir de la fecha en la que tomara posesión del mando el presidente electo. Es decir, la ley con la que Batista elimina la constitución de 1940 es la misma que dice que cuando haya un presidente electo esa constitución volverá a estar activa. Las elecciones presidenciales se celebraron el día 3 de noviembre de 1954 resultando electo Fulgencio Batista y aquí hay que aclarar algo. Batista convocó elecciones generales para el 1 de noviembre de 1954. En ese momento ya el partido ortodoxo estaba dividido en cinco grupos y el partido auténtico también en varios grupos. Esta división contribuyó a que Batista se mantuviera en el poder. Para las elecciones de noviembre se inscribieron nueve partidos políticos de importancia nacional para presidente de la república, vicepresidente, gobernadores de seis provincias, 54 senadores, 130 diputados, 126 alcaldes municipales y 2.214 consejeros municipales. Batista ganó esas elecciones y la ganó por dos razones principales. La primera era por sus medidas autoritarias para controlar el proceso electoral. No debemos olvidar que Batista era un militar autoritario. Y la segunda razón fue porque los partidos estaban desunidos y había luchas internas. Esto provocó que no hubiera un acuerdo en la oposición. Varios partidos se retiraron de las elecciones incluso antes de efectuarse. Aún así las boletas del partido auténtico por ejemplo fueron enviadas a las mesas electorales y varios candidatos de este partido resultaron electos. Quizá, y esto es una especulación mía, si se hubieran presentado todos los partidos aún con las medidas autoritarias de Batista, a lo mejor el resultado hubiera sido distinto. El día 24 de febrero de 1955 Fugencio Batista, único candidato presentado para la elección presidencial, prestó juramento y tomó posesión del mando como presidente de la república. Automáticamente, en virtud de la cláusula de tránsito constitucional, que era el artículo 256 de la ley constitucional de 1952, con la modificación del decreto ley número 1133, comenzó a regir nuevamente la constitución de 1940. Esta cláusula decía, repito, que la constitución de 1940 sería restablecida a partir de la fecha en la que tomara posesión del mando el presidente electo y eso fue lo que pasó. Batista tomó posesión del mando. La constitución de 1940 estuvo vigente hasta el día 2 de diciembre de 1956, casi dos años, hasta que desembarca el Granma, iniciándose la lucha armada contra Batista. En esa misma fecha, el 2 de diciembre de 1956, el Poder Ejecutivo dictó el decreto presidencial número 3230, suspendiendo las garantías constitucionales en las provincias de Oriente, Camagüey, Las Villas y Pinal del Río. La suspensión fue ordenada por 45 días y ratificada por el Congreso. Desde ese momento, se fue prorrogando esta suspensión cada 45 días hasta diciembre de 1958. Hubo sólo dos excepciones en que no fue prorrogada esta suspensión. Una fue del 17 de abril del 57 al 1 de agosto del 57, lapso en que no fueron suspendidas estas garantías constitucionales. Y la segunda excepción es el período comprendido entre el 2 de abril del 58 y el 17 de mayo del 58, en el que, por la ley número 2 extraordinaria, se declaró el estado de emergencia nacional. Así que, familia, la constitución de 1940 sí rigió después del golpe de estado del 10 de marzo. Y no fue hasta el 2 de diciembre del 56, cuando verdaderamente fue suspendida por decreto presidencial debido al estado de guerra en que se estaba metiendo el país. Así fue cómo se eliminó la constitución de 1940. No fue eliminada definitivamente, como se suele pensar, en 1952, sino que desde 1956 y a partir de una serie de suspensiones que se prorrogaban cada 45 días debido al decreto presidencial número 3230, fue que fueron suspendidas las garantías constitucionales para algunas provincias del país. ¿Y por qué digo que es importante conocer estas cosas? Porque tenemos la historia tan confundida y tan manipulada, que si bien es verdad que Batista fue el que alteró el orden constitucional, también es verdad que volvió a restablecer la constitución siguiendo la misma ley por la cual se había roto el orden constitucional. Y no fue hasta que Fidel desembarcó en el Granma y Cuba entró en un conflicto armado que se volvieron a suspender las garantías constitucionales para algunas provincias. Hasta aquí la relación de Batista con la constitución de 1940. Es un breve resumen de lo que pasó con Batista y esta constitución. Ahora vamos a ver la relación del nuevo gobierno comunista con la constitución de 1940. Después de 1959, ¿qué pasó entonces con la constitución de 1940? El 1 de enero del 59, ante el abandono del gobierno por parte de Batista y sus colaboradores, Fidel Castro asumió el poder. En teoría volvía a regir la constitución de 1940. Y digo en teoría porque el decreto presidencial número 3230, que suspendía las garantías constitucionales y se prorrogaba cada 45 días, ya no tenía efectividad, no había quien lo prorrogara y por tanto no tenía validez. Así que, en teoría, estaba otra vez rigiendo el país la constitución de 1940. El día 5 de enero de 1959, Manuel Urrutia, en una proclama al pueblo de Cuba, manifestó que era necesario proveer el ejercicio de la potestad legislativa que corresponde al Congreso de la República, según la constitución de 1940. Esto es un reconocimiento implícito de la constitución y por eso digo también que, en teoría, volví a regirlo. Pero además, también lo digo porque a continuación se le comienzan a realizar modificaciones a la constitución y tú no puedes modificar algo si no está implantado, si no existe. La primera reforma por parte del gobierno comunista a la constitución de 1940 aparece en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 4 del 13 de enero de 1959 y suspendió la vigencia de los preceptos constitucionales que establecían requisitos de edad mínima y de tiempo mínimo del ejercicio profesional para el desempeño de cargos públicos y suspendió también la inamovilidad de los miembros del Tribunal de Cuentas. Esta reforma introducía el uso del poder constituyente por parte del Consejo de Ministros cuando dice, el gobierno revolucionario, cumpliendo sus deberes para con el pueblo de Cuba, interpretando la voluntad y el sentir del mismo y ante la necesidad inaplazable de usar el poder constituyente para viabilizar la legislación que haga posible la realización de los hechos que impone la revolución, haciendo uso de los plenos poderes de que está investido, acuerda aprobar, sancionar y promulgar la siguiente reforma constitucional. ¿Recuerdan lo que criticaba Fidel antes en las declaraciones que les he mostrado sobre la ley constitucional de Batista? Pues esta es precisamente la primera reforma que le hace el gobierno comunista a la constitución de 1940 para hacer exactamente lo mismo que habían criticado de Batista. Desde este momento ya se reconoce que la constitución está vigente o que por lo menos hay un sistema constitucional en el país pero que no les gusta y que lo van a cambiar. Y no lo van a hacer mediante una asamblea constituyente, lo van a hacer mediante el gobierno revolucionario dándole poderes al Consejo de Ministros. La segunda reforma a la constitución se realiza el mismo día 13 de enero de 1959 y aparece en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 4 de esa misma fecha. El Consejo de Ministros suspende por el término de 30 días la inamovilidad judicial establecida en el artículo 200 de la constitución del 40, suspendiéndose igualmente la inamovilidad del ministerio fiscal y de la corte electoral. Por el artículo 3 de esta reforma se suspenden por plazo de tres meses disposiciones transitorias de la constitución del 40 que se referían a la inamovilidad administrativa. La tercera reforma se hace para establecer la retroactividad de la ley penal, la pena de confiscación de bienes y para extender la pena de muerte. Esta reforma se llevó a cabo el 14 de enero de 1959 y aparece en la Gaceta Oficial Edición Extraordinaria número 5 de esa misma fecha y modifica entre otras cosas artículos como el 21 de la constitución de 1940. ¿Qué dice el artículo 21 de la constitución del 40? Las leyes penales tendrán efecto retroactivo cuando sean favorables al delincuente. Se excluye de este beneficio en los casos en que haya mediado dolo a los funcionarios o empleados públicos que delincan en el ejercicio de su cargo y a los responsables de delitos electorales y contra los derechos individuales que garantiza esta constitución. A los que incurriesen en estos delitos se les aplicarán las penas y calificaciones de la ley vigente en el momento de delinquir. También se modifica en este momento el artículo 24 del artículo 25 de la constitución de 1940. La cuarta reforma que se lleva a cabo es el 20 de enero de 1959. El consejo de ministros invoca una vez más el poder constituyente para eliminar el régimen que la constitución de 1940 establecía para el gobierno de las provincias y los municipios. Esto está en la gaceta oficial de enero 20 de 1959. El régimen municipal en aquel momento estaba organizado por la constitución de 1940 sobre la base de la autonomía. El título 15 de la constitución de 1940 abarcaba 23 artículos que detallan el ámbito de gobierno municipal y las garantías de las autonomías de este gobierno municipal e igualmente sucedía con el régimen de gobierno provincial. El título 16 de la constitución del 40 reglamentaba en 19 artículos el funcionamiento de las provincias. El gobernador era elegido por sufragio directo y secreto y ostentaba la representación de la provincia. Las reformas a estos títulos consistió en establecer que las provincias y los municipios estarán regidos en la forma mediante los órganos que acordare el consejo de ministros sin perjuicio del cual continuarán vigentes las disposiciones constitucionales y legales reguladoras de los regímenes provinciales y municipales. Las nuevas autoridades que regirán las provincias y los municipios ejercerán iguales funciones que las que correspondían respectivamente a los gobernadores a los consejos de alcaldes a los alcaldes y a los ayuntamientos. Todo esto fue publicado y lo pueden encontrar en la gaceta oficial número 16 del 2 de febrero de 1959 en las leyes números 36 y 37. La quinta reforma que hizo el gobierno comunista a la constitución de 1940 se produce el 30 de enero de 1959 está en la gaceta oficial edición extraordinaria número 16 del 2 de febrero de 1959. Por el artículo primero de esta reforma se suspende por término de 90 días y a partir de la publicación de esta ley de reforma en la gaceta oficial la aplicación de los artículos 27, 29, 196 y 197 de la constitución de 1940. Y esta suspensión afectaba a las siguientes personas. Las personas sometidas a la jurisdicción de los tribunales revolucionarios regulados por el régimen penal del ejército rebelde que eran los que iban a fusilar. Los miembros de las fuerzas armadas que también los iban a fusilar. Los miembros de grupos represivos de la tiranía derrocada el día 31 organizados por ésta que también los iban a fusilar. Los miembros de los grupos armados previamente organizados para defender a la tiranía también pasarían por el paredón de fusilamiento. Los confidentes que fueron también fusilados. Las personas detenidas por autoridades militares sujetas a investigación y a quienes se les impulsa la comisión del delito de carácter militar. Aquí hay fusilados y condenados a muchos años de cárcel. Los que en la misma situación del punto anterior se les impute la comisión de delitos en pro de la instauración y la defensa de la tiranía. Otro grupo de personas que fue fusilada o condenada a años de cárcel. Los que en idéntica situación se les impute delitos contra la economía nacional o la hacienda pública. Otros más que pasaron por idéntico proceso. Y un mes y siete días después de la toma de poder de Fidel Castro que había luchado por la restauración de la constitución de 1940 que se suspendió el 10 de marzo y fue otra vez activada y se volvió a suspender con el desembarco del Granma. Finalmente un mes y siete días después Fidel Castro sustituyó la constitución de 1940 en febrero de 1959. La ley fundamental de Fidel Castro como también la ley fundamental de Batista del 52 reproducen casi textualmente la mayoría de los artículos de la constitución de 1940. Pero lo importante de estas leyes no es lo que mantienen de la constitución sino lo que cambian de la constitución y la forma arbitraria e ilegal en la que lo hacen. ¿Y cómo lo hacen y qué es lo que cambian? Eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Espero que hayan entendido familia qué fue lo que pasó con la constitución de 1940 porque no es correcto decir que dejó de estar vigente desde 1952. Eso es categóricamente incorrecto y yo también he caído en ese error varias veces y lo he repetido varias veces así que les pido disculpas por esas imprecisiones y les ofrezco este vídeo a modo de compensación para que entendamos todos cómo se perdió el ritmo constitucional en Cuba. Esto fue lo que pasó con la constitución de 1940 desde el 10 de marzo del 52 hasta febrero de 1959 cuando finalmente Fidel Castro decidió eliminarla del todo. Espero hayan aprendido algo nuevo hoy familia. Estos son los datos. Estos son los datos. Las ideas las que ustedes quieran familia. Un saludo. Nos vemos en el siguiente vídeo.